Vente, vámonos al despacho. No me quiero meter en pedos, pero él me dice que no está Mane y que no está Yagüey. Vamos al despacho. Ya se me está calentando el caldo. Ahora sí, vamos a la base tres. Güey, si me vienen a correr... Que no, no te van a correr, no hay nadie. ¿Sí están peleados? Sí, se pelearon. Yo estaba ahí, pero pensé que... Órale, ya me voy a encuera. Pero no es que mañana... Los días que quieras. No puedo, no puedo, no puedo. No me digas que nunca lo has hecho tapada bajo la cobija. ¿Estás borracha? No, leve. ¿Leve o mucho? Está empezando el rollo, el niño besa bien, me está enseñando al Kraken. ¡Chinga a tu madre, Yagüey! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Pinche Yagüey! Sale volando, cagado de la risa. Ya sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser mañana en la regadera. Ok. ¡Pinche Yagüey! ¡Ciérralo! ¡No, qué oso! ¡Mañana en la regadera! ¡Qué oso, qué oso! Fírmame tu contrato, que mañana no quiero excusas. Aquí. Espero que no lea las letras chiquitas. A ver, mi Fer, ya le vendiste el alma al diablo, es hora de pagar. Vente para acá. Yo le pregunté a Chile dónde quería tener sexo. Entonces, él me dijo que en su cuarto. La neta, su cuarto huele a pañal. Entonces, pues, no nos va a quedar de otra más que intentarlo en la regadera. La idea de tener el pinche chorro de agua dándome en la cara mientras otra cosa me está dando por ahí, pues, no me agrada mucho. Esto es un rapidín, rapidín, rapidín. Si yo no voy a terminar, él tampoco tiene permiso. Entonces, lo dejamos para otra ocasión. Hay que poner esta amarilla o esa rosa. No, porque queda chiquita y no me caben los pies. Ahora sí, creo que ya no hay nadie que va a querer que le doy. Ya traemos una cobijita encima, pues empezamos. Ahora sí te enchufaste, mi Fer, pero en conexión trifásica. Estamos en el cuarto a gusto platicando y de repente escucho unos ruidos en la sala. ¿Qué estará pasando? Pero cabrón. Y se ve que Chile y Fernanda lo están disfrutando cabrón, pero no friegues ahí, desayunamos. Lo más bonito de ver a Chile y a Fernanda coger no es verlos, es molestarlos porque no hay un palo más cómico que esto. Ya vi lo que es el helado. Me serví, me serví bien. ¿Ya terminaron? A Chile, ven. En contorsionismo. ¿Qué haces, Chile? A Chile me la dejaron ahí con el hasta hasta arriba por inventada a Fernanda. Solo quería que la vieran. Ven, ven, ven. Te voy a decir algo. ¿Helado última vez? Ay, Chile. Pinche romántico. Pues no pierdes oportunidad. No le tengo a decir que no. Vaya que a Fer le gusta gozarla. Es de esas personas que no la quiere pasar mal en sus últimos días. Ya clavé el arpón en un pez sentenciado a muerte. Es hora de dormir.